Tenso, Barrientos, allí va Blanco, que viene escapado, va Blanco, falta, Blanco, otorga bien la ley de la ventaja, el árbitro lo tiene Cauterucho, tiene el descuento, Villalba, 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 le queda otra saltito, ahora mato, gol, gol, de San Lorenzo de Almagro, que quiere empatar su mente en el partido, cobra vida el ciclón de Boedo, toda la hizo Tito Villalba, nunca le salió el tiro del final, le empuja el goleador, le empuja Mato, a los 25, hay partido en Bahía, vive el ciclón en impo 2, San Lorenzo 1, Mauro Mato es el autor del gol. Bueno, le salió una buena acción ofensiva, más allá de que se enredó un poquito allí por la infracción que le cometieron a Blanco.